Dichosa tú que te has unido a tu Esposo Celestial, que colmará todas tus ansias de felicidad. Contémplalo en su pobreza, desde el pesebre hasta la cruz, imítalo, Juan Virgen Pobre, a tu Jesús. Jesús, enamorada de Jesucristo, como la esposa del cantar, no te detengas hasta alcanzarlo, y hacer tu sueño realidad. Jesús, enamorada de Jesucristo, como la esposa del cantar, no te detengas hasta alcanzarlo, y hacer tu sueño realidad. Jesús, enamorada de Jesucristo, como la esposa del cantar, no te detengas hasta alcanzarlo, y hacer tu sueño realidad. Jesús, enamorada de Jesucristo, como la esposa del cantar, no te detengas hasta alcanzarlo, y hacer tu sueño realidad.